Y vamos a otro tema porque los máximos dirigentes de los camioneros en Chile cuestionaron la propuesta de Gabriel Boric en materia ferroviaria, a lo que el candidato de apruebo Dignidad, lo escuchábamos recién nomás, respondió que Chile necesita más trenes y no menos. Vamos a hablar de inmediato sobre este tema con Sergio Pérez, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile. ¿Cómo está Sergio? Un gusto saludarlo. Buenas tardes, Laura. Un agrado saludarte. Bueno, lo primero es cómo le llegan a usted las palabras de Gabriel Boric. ¿Chile necesita más trenes y no menos? ¿Va en contra de lo que usted planteaba en el día de ayer? No, yo he escuchado atentamente las declaraciones del candidato y la verdad es que nosotros no acostumbramos a tener miedo, como él dice, que no tenemos que temer a nada. La verdad es que eso está de más. Nosotros lo que hemos dicho es que los trenes son imprescindibles para el desarrollo de Chile. Nos gustaría mucho que ambos programas incorporaran trenes desde Arica a Puerto Montt y ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que nosotros, los camioneros de Chile, la industria del transporte de cargas por carretera en Chile se ha desarrollado en un sistema de libre competencia, en un sistema democrático y no queremos que la carga que se traslade a través de los trenes tenga subvenciones porque esa sería una cancha dispareja y por lo tanto nosotros no estamos contra los trenes, estamos a favor de que haya más trenes, va en la línea de un desarrollo más integral del país. Así que reitero, nosotros queremos una cancha pareja donde se nos permita desarrollar nuestra actividad, seguir colaborando con el desarrollo de la República. Sí, pero respecto a sus declaraciones, usted siente que de alguna manera a la luz de todo lo que ha pasado, hoy día lo comentó Gabriel Boric, el ministro del Interior decía esta mañana que el análisis que usted hizo en el día de ayer ahí en La Moneda no era en el contexto que habría preferido que usted hubiera hablado de la mesa de trabajo que hubo en La Moneda. ¿Fue imprudente meterse en ese ámbito, hacer ese punto ayer, además en el Palacio de La Moneda? Mire, la verdad es que es probable que el lugar no haya sido el más apropiado, pero las mismas declaraciones yo las expresé en la ENADE, porque hace muchos días que el candidato Boris y su jefe de campaña vienen haciendo declaraciones en contra de los camioneros. Han dicho que somos un grupo que amenaza, que tenemos privilegios y que ellos van a hacer políticas que van no en la línea de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos dialogar, queremos conversar, queremos cómo resolvemos la gravedad de la política pública de los combustibles fósiles. Queremos que haya innovación permanente, que tengamos una industria amigable con el medio ambiente, usar combustibles que no contaminen la electromovilidad. La realidad para la motorización de nuestros camiones y eso es lo que queremos conversar. Pero no somos una actividad que amenace a nadie, muy por el contrario. Ustedes saben que desde el 18 de octubre hemos asegurado a la nación que vamos a trasladar los alimentos, los remedios, lo que Chile produce y lo que Chile importa. Y así lo hemos hecho, aunque hemos tenido severas dificultades fundamentalmente en la macro zona sur donde hemos sido muy agredidos. Pero de alguna manera los camioneros hoy día, y lo dice Gabriel Boric tomando uno de los puntos que él hacía para criticar a los camioneros, la actitud de los camioneros, dice él. Ustedes no son de alguna manera un gremio privilegiado pensando en que tienen la posibilidad de tomar el retorno del impuesto específico de los combustibles. Tienen además la renta presunta que no la tienen todos los trabajadores independientes de Chile. Yo le diría al candidato que se informe más, que vea qué actividades recuperan el impuesto específico y cuáles no. Efectivamente, estaba escuchando en otro canal que dice que los camioneros recuperamos el 80% del impuesto específico, situación que no es verdad, porque la gran mayoría de los transportistas recuperamos solamente el 31% del impuesto específico. Pero nosotros no queremos recuperar nada. Nosotros lo que queremos es que se modifique la política pública de los combustibles. Saber dónde se compra, cómo se compra, qué calidad compramos, cómo lo refinamos y cómo después salimos al mercado los precios que hoy día existen. Y que los trabajadores y las familias más vulnerables ocupan normalmente benzina y la benzina tiene 500 pesos de impuesto. IBA e impuesto específico y muchas veces diferencial de impuesto específico. Entonces, hemos tenido reuniones con el actual ministro de Hacienda, pero esto lo venimos discutiendo y pidiendo soluciones hace 10 años. Así que no es efectivo que la actividad nuestra tenga un privilegio. Ya les expliqué que las otras actividades sí tienen mucho privilegio porque no pagan ningún peso de impuesto específico. Pero sí, los más vulnerables, los trabajadores que usan su auto, sí pagan un impuesto específico muy alto. Sergio, ¿y qué van a hacer ustedes si finalmente sale electo Gabriel Boric, que propone esta revolución de los trenes en nuestro país, que incluye trenes de pasajeros y trenes de cargo y no contempla, además, por lo menos en lo que hemos visto del programa, reducir el impuesto a los combustibles? José Antonio Kass, de alguna manera sí, pero Gabriel Boric no lo propone. Error, pues error del candidato. Está muy bien que haya muchos trenes. Nosotros queremos viajar en tren desde Arica a Puerto Montt, ya lo dije. Es un viaje placentero, muy lindo. Los pasajes de Chile son maravillosos. Pero si él sale electo presidente, nosotros conversaremos, dialogaremos con ellos y veremos cómo resolvemos no solamente el problema de los combustibles, sino que el problema de las carreteras, de los peajes, de una ley del transporte, de una actividad que tenga relación con la equidad también, porque nosotros tenemos la obligación de representar las demandas de nuestros colaboradores. Ayer en La Moneda estuvo con nosotros el presidente de la Federación de Conductores de Chile, Sandoval, del CITAC, y entonces tenemos un diálogo permanente. La industria del transporte, Error, es un triángulo. Los generadores de carga, los dueños de los camiones y los conductores. Y este es un triángulo que debe ser perfecto y debe ser transformado en un círculo virtuoso, donde todos tengamos que decir algo y todos seamos motivadores del desarrollo y de mejorar las condiciones de vida, no solamente de nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores, de nuestras familias, sino que colaborar con el desarrollo de la patria. Sergio, pero usted como dirigente del gremio camionero, que es muy poderoso en nuestro país, ¿se siente más cómodo hoy día con las propuestas que está planteando José Antonio Cás que con las de Gabriel Boric, o no? Nosotros tenemos un consultivo nacional desde Arica a Punta Arena, de nuestras asociaciones, nuestras federaciones, el día 9 en Linares. Y vamos a analizar los programas de ambos candidatos y seguramente vamos a tomar una resolución y vamos a ver cuáles son las externalidades negativas para nosotros en ambos programas y vamos también a solicitar reuniones con ellos para hacer ver cómo podemos en conjunto desarrollar y de modo que tengamos un país menos contaminante, los camiones con menos accidentes, porque es una actividad que tiene bastantes accidentes, conductores profesionales que tengan conocimiento de conducción eficiente, reglas que salvan vidas, esperar lo inesperado. Ese es nuestro propósito, el diálogo permanente y a través del diálogo buscar las soluciones mejores para todos. Pero más allá de la decisión que tome el gremio el 9 de diciembre, sea usted a título personal, usted como Sergio Pérez, ¿está con José Antonio Cás? Yo a título personal tengo una posición y tengo, es claro, a mí no me gustan los sistemas estatistas. Ya he dicho en todos los medios, mire cómo está Venezuela. Se vende una idea de un paraíso en la tierra, Cuba lleva, no sé, 60 o más años de un régimen que prohíbe la libertad, prohíbe la democracia. Entonces, obviamente que tengo preferencia por un sistema que ayude a las pequeñas emprendedores, que sea absolutamente democrático y libertario. Hay, evidentemente, diferencias entre ambos candidatos, pero eso es una posición personal, no es la posición de mi gremio. Ya, y a su juicio, Gabriel Boric no garantizaría esos mismos principios. Indudablemente que no, por si el Partido Comunista ha sido gobierno 3D en Chile. En la primera oportunidad tuvo problemas, y ya se acuerdan de la ley maldita. En la segunda oportunidad, en la UP, quedó la escoba y terminamos en un golpe de Estado. Y cuando fue gobierno con la presidenta Bachelet, nunca estuvieron de acuerdo con la democracia cristiana. Había una pugna permanente, es decir, han sido gobierno y el resultado ha sido malo. Entonces, el candidato Boris puede tener muy buenas intenciones, muy buena idea, pero tiene un partido ancla que ha dicho que el programa no se modifica, que ya está establecido. Entonces, obviamente, eso crea una preocupación en nosotros, y nosotros queremos un sistema, como lo he dicho anteriormente, democrático, de libertad, de emprendedores, de ocupación de las pequeñas y medianas empresas que han sido tan dañadas. Mira, hay un sector que quiere indultar, que quiere dejar en libertad a los que quemaron, a los que destruyeron el metro, a los que agredieron a las carabineras. Entonces, eso nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de sistemas, porque además a nosotros nos quemaron a Juan Barrio en la cabina de un camión, nos balearon a Montserrat, una niñita de nueve años, nos han agredido una cantidad enorme de conductores, han quedado lisiados, no pueden conducir más. Entonces, no queremos esa situación para Chile. Sergio, lo último para despejar el punto. Ustedes están a favor, ha dicho en esta entrevista y también en otras, que están a favor de los trenes. ¿De los trenes de pasajeros y de los de carga, o solamente de los de pasajeros? No, yo estoy a favor de que haya muchos trenes, y si esos trenes trasladan carga, que no sea subvencionado por el Estado, porque el Estado de Chile es plata de todos los chilenos, y entonces sería una competencia desleal con nosotros. Tenemos que tener una cancha pareja, y obviamente en los países desarrollados existen mucho tránsito, mucho tráfico a través de los trenes, y nosotros estamos de acuerdo con aquello, pero no puede ser que ellos tengan ayuda, y nosotros, los que hemos emprendido en esta noble actividad, que hemos ayudado, representamos más del 6% del PIB de la nación. Entonces, somos hombres libres, somos hombres de trabajo, nuestro partido es el partido del trabajo, del emprendimiento, de la seriedad, del valor de la palabra, y una democracia plena. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, muchas gracias por conversar hasta ahora con Canal 24 Horas, que esté muy bien. Un agrado, siempre es un agrado hablar con ustedes, muchas gracias. Que esté muy bien, buenas tardes.